Hola, buenas tardes. Estamos en el stand de la Defensoría del Pueblo, en la Feria del Libro, en estas charlas de feria. Estamos con Gabriela Cabezón Cámara. Tenemos dos de sus libros que vamos a sortear en el programa de radio de la Defensoría que luego nos va a dedicar. Gabriela, muchas gracias por venir. Un placer, Matías. Primero, voy a hacerte una pregunta que hacemos con todos los entrevistados que vienen. Es cómo fue tu descubrimiento con la literatura, o tu contacto en la infancia con los libros, contanos cómo fueron esos primeros momentos. Mira, tenía una especie de loca curiosidad por las letras, cómo sonaban, cómo armaban las palabras, desde muy chiquitita. En la casa de mis viejos no había libro, mis viejos eran proletarios, mi papá empleado de comercio y mamá tejedora, así que vivían con lo justo y no había dinero para bienes suntuarios. Pero mi papá me contaba historias que inventaba, cuando se dio cuenta que me gustaba mucho, que me contaba historias y que me gustaba leer. Me compré una colección de libros, eran 12, de etapa grande, con unos dibujos medio estilizados a la Disney y a mí me encantó. Así que fue mi biblioteca eso. Y me pasaba que cuando leía, yo me sentía en un mundo mucho más interesante, divertido y aventurero. Además, el acto de leer, si bien mis viejos no leían, era valorado, porque ellos eran de la generación que todavía podía creer que la generación siguiente iba a vivir mejor que ellos. Y en cierto sentido tuvieron razón. Y había como un compromiso. Y había una apuesta, había un futuro por el que se podía apostar fuertemente y con un grado razonable de optimismo, no con un grado solo voluntarista. Y entonces ellos valoraban eso y a mí me encantaba. Y ese rato que yo leía, nadie me jodía, eran bastante sacados. O sea, no había violencia mientras yo leía. Y yo sentía que aprendía cosas muy útiles para mi vida. Por ejemplo, qué hacer si caía en una isla desierta, o llena de gigantes, o qué hacer si aparecía un genio. Bueno, ese tipo de cosas. Y aparte sentía que hablaba con gente mucho más interesante que la que me rodeaba, que eran esos autores de esos libros. Porque yo me creía todo, obviamente. Entonces, si alguien escribía historias de piratas, obvio que había andado mucho con piratas. Y la vida de los escritores me parecía re flasheera y re interesante y re divertida y aventurera. Y obvio que no es así. Obvio que sos un escritor, te la pasas leyendo y escribiendo, metido en tu casa, poca droga, poco alcohol, porque si no, no podés escribir. Es todo mito. Porque hay mucha aventura, mucha droga, mucho alcohol. Un rato. Después para escribir no sirve. Y eso entonces, ¿cómo fue descubrir la escritura? ¿Fue asociado a este placer por la lectura que dijiste, tengo que escribir esto? ¿Fue muy posterior? No, no. Fue más o menos paralelo y como algo muy natural. Si estaba bueno leer, si había un mundo ahí, bueno, yo quería ser de ese mundo, que estaba tan bueno, iba a tener esa vida tan glamorosa. Y además, mientras que en el colegio que está haciendo hacer la composición un tema a la vaca, bueno, me iba bien con la vaca y a las maestras les gustaba y se iba armando un... funcionaba, era una herramienta de seducción y de supervivencia importante y a mí me gustaba mucho hacerlo. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo elegís los temas y cómo buscás llevarlos adelante? ¿En qué formato, en qué género, digamos? Escribís con versatilidad. Entonces, ¿cómo elegís tratar los temas que se te ocurren? Mira, en general prefiero novelas, si puedo, porque nada, me cuesta que se me ocurra una idea, entonces trato de basarla rendir. No, aparte me gusta meterme en un mundo, quedarme ahí, me gusta el grado de concentración que eso supone. Y los temas, no sé, se me van ocurriendo. Por ejemplo, en de la China Iron, yo estaba en Berkeley, me habían dado una beca, había tenido uno de los golpes de suerte más raros del mundo que tuve, una beca como escritura residente, que consiste en que básicamente no debes hacer nada más que ser y pensar. En esa ciudad que está llena de árboles, donde los autos paran para que las ardillas crucen la calle, donde todo es verde y divino y multicultural, hay gente de todos colores y la comida es riquísima y el Pino Norte desmayás. Y lo único que tenía que dar a cambio era un taller literario de escritura de dos horas por semana. Y no sabía qué hacer. Y aparte me intimidaba esa cosa académica, viste, de postdoctorados, de pibes que tienen que pasar no sé cuántos filtros para llegar ahí. Después eran gente como cualquiera, pero viste, en principio te asusta. Y se me ocurrió, bueno, voy a hacer una de narrativa en verso. Narrativa en verso en argentina es gauchesca. Y puse a leer y a leer y a leer y a leer gauchesca. Y me di cuenta de que no había mujeres en la gauchesca, prácticamente. O estaban apenas mencionadas. Nunca había un punto de vista de ellas. Muchas veces no tenían ni nombre. Y entonces pensé, qué divertido hacer esto. Me puse a hacerlo. O sea, me pareció como algo muy divertido. Como, ¿qué pensaría la China? Fue parte de un ejercicio y después, uno leyéndolo, le van pasando muchas cosas con eso, ¿no? Hay como una cosa de meterse con el mito, con el mito fundante de la literatura, con la ausencia de las mujeres, con la sexualidad, la genitalidad. La descripción de la pampa también lleva a una cosa muy opresiva en el relato. Hay una cosa estética también. Eso fue pasando mientras lo escribías. ¿Se transformó luego en una búsqueda militante o no tiene nada que ver con eso, aunque sea al principio? La verdad que no. Me pasa que me interesa lo que me interesa y que me calienta lo que me calienta. Pero no tengo un programa militante a la hora de escribir. Ni a palos. No, la verdad que no. Insisto, me pasa que me interesa lo que me interese, me gusta lo que me gusta, pero no es que me haga un programa. Pero es una herramienta de militancia. No es un manifiesto. No, no dejo de ver que pueda hacerlo potencialmente según la lectura que reciba y según cómo se lo recorte, ¿no? Obvio. No dejo de ver que la operación de agarrar la tradición literaria argentina que fue construida en dos sentidos, escrita y después recortada y después consolidada en busto de bronce por varones, es un gesto de atrevimiento, si querés, qué sé yo. Sí, meterte con el canon, digamos. Claro, digamos que me doy cuenta de eso, pero no... y me divierto. Pasa mucho por algo como muy, muy vital. Lúdico, orgánico. Sí, sí, como muy, viste, yo siento en el cuerpo como una vibración divertida, como una música vital, para mí está bien. Y eso supone, claro, un montón de operaciones de pensamiento también, pero que quedan como el segundo plano. Cuando estás escribiendo no sos exactamente vos. Estás usando algo del orden de lo social, que es la lengua, algo que es absolutamente de todos. Algo que está vivo, algo que por más que inventen academias, que son momias vampiras, como la Real Academia o la Academia Argentina de Letras, o sea que quieren, le chupan la vida a algo vivo, como es la lengua, para tratar de fosilizarlo, igual la lengua está viva, no lo logran, ¿no? Y es de todos. Entonces vos agarrás eso que es de todos y cuando te concentrás eso que es de todos te atraviesa. Y a lo sumo le podés imprimir algún sesgo tuyo, pero es estar ahí. En un punto escribir es estar ahí, es quedarse quieto y esperar que eso pase, viste, concentrarte y tratar de empezar y de arrancar. Y es en todo momento un hecho social, aunque lo hagas cuando estás solo. Vos escribís porque hay otro montón de autores, vos escribís porque hablas con el verdulero o porque hablas con la panadera, con el chino de la esquina, un montón de literatura se tiene que producir porque es re importante el diálogo de todos con el chino de la esquina. Bueno, digo, uno escribe con todo y todo es de todos. Y bueno, nada, eso, le das una mínima configuración subjetiva, pero ¿qué es tan mínima como la diferencia entre cada uno de nosotros? Que la verdad que poca. Son humanos, básicamente. Claro, sí, y nos parecemos bastante. Sí, eso está bueno porque veníamos discutiendo mucho en esta cosa también de el feminismo y la literatura. Volvemos a encasillar sobre los mismos parámetros patriarcales antiguos. Bueno, la mujer escribiendo como mujer para la mujer. También hay que desarmar ese andamiaje construido sobre el encasillamiento de la mujer en esos lugares. Y sí, porque es muy absurdo, ¿viste? Si las mujeres somos una minoría, somos más de la mitad de la humanidad. Y en este momento, en cuanto a producción literaria, estamos parejitos ya. Entonces, suponer que lo universal no es ser mujer, que lo universal es particular y minoritario. Ahora hay una sección acá de literatura queer, entonces lo queer es particular y minoritario. No sé, podemos acompujar mil nichos identitarios más. Nos queda que lo universal es varón, heterosexual, de clase media alta, blanco. Me estás jodiendo. Me parece re emocionante si se te para o no, ponele. Esos problemas bien de varón. Pero no es universal, es un problema de un sector de la humanidad tan importante como los demás sectores de la humanidad. Entonces, me parece que hay que deconstruir, hay que romper esa idea de universal porque es pura violencia. Recapitulo un poco, volviendo a esto de cómo el lenguaje transforma nuestra realidad, nuestros cuerpos. Lo hablábamos con Florencia Wachowski en el caso de la danza, por ejemplo, cómo el lenguaje directamente está transformando el cuerpo en ese momento y la forma en que después eso afecta en lo cotidiano a una bailarina, por ejemplo, o en un boxeador o en cualquier deportista, donde eso es más evidente. Varias dimensiones. El lenguaje y la literatura transforman de maneras distintas. Transforman la forma en que vemos el mundo, en la forma que nos auto percibimos. Pero al mismo tiempo, eso en un ámbito de lo individual, si se quiere, en la experiencia de la lectura. Ahora, eso conlleva necesariamente una implicancia colectiva. Un poco vos lo mencionabas antes. ¿Cómo vamos de la individualidad, de la experiencia individual de leer, al compromiso colectivo de la literatura? Bueno, es un compromiso colectivo de movida. Lo que estás leyendo está hecho con algo de todo, como es la lengua. Los libros no son solo tuyos. Los libros son cosas que, no sé, son cosas que circulan, son objetos que circulan en el mundo. Hay bibliotecas. Los libros son un bien social. Debería ser gratis, mirá lo que te digo. Nos morimos de hambre, pero igual nos morimos de hambre, así que tampoco nos perdimos mucho. No existe la escritura, por ejemplo, individual y a solas. La escritura existe en ese rato que vos la sentís en el cuerpo. Ahí sí te pasa vos solo si querés. Pero vos estás escribiendo y suponés que alguien lo va a leer, querés que alguien lo lea. Y un libro no existe si nadie lo lea, digamos. Está como muerto. Y de hecho, te pasa un montón que vos escribís algo y las personas leen lo que leen, que pueden ser muchísimas cosas que jamás se te ocurrieron. Entonces tu propio texto está mucho más rico después de la mirada del otro. Es un juego, viste, de ida y vuelta. Los libros hablan de otros libros, hablan del resto del mundo. Las personas que los leen actualizan todo eso. Es como algo que oscila entre la vida y la muerte según haya quienes lo toman, lo abren y lo leen o no. ¿Cómo? Ayer hablábamos con Gabilondo de que el consumo cultural sigue siendo un bien elitista. Muchas veces asociado a segmentos socioeconómicos, pero también el elitista con gente de clase media y a lo mejor que no tenga un gran poder adquisitivo, pero sigue teniendo una visión elitista sobre el consumo cultural. Entonces, esto que venimos charlando, ¿cómo ampliamos la posibilidad de la experiencia en la literatura, en este caso que estamos charlando, o de la cultura en general? Porque seguimos charlando siempre dentro de recortes en los que a lo mejor intercambiamos entre nosotros mismos. ¿Cómo ampliamos hacia otros lugares la experiencia de poder ser transformados por la literatura o la cultura en general? Yo creo que hay una instancia importantísima y es ampliar la distribución de la riqueza. Si tenemos que el 70% de los menores de 18 son pobres y primero tienen que comer, ¿no? Es como importantísimo, como fundamental. Tienen que tener comida, tienen que tener salud, tienen que tener vivienda. Suponiendo que eso esté solucionado, y bueno, hay que darle mucho espacio a la literatura en las escuelas. Nosotros los escritores tenemos que ser un poco menos pelotudos y no creernos lo de la elite, porque la verdad es que si tenemos cierta formación es porque, en mi caso por lo menos, toda una sociedad pago impuestos para que exista la Universidad de Buenos Aires y para que yo pueda ir, por ejemplo. O sea, eso es sociales de todos. Entonces, tenemos que compartirlo. O sea, no tenemos que suponer, no es el rayo divino que viene y te atraviesa. Todas las personas usan palabras, con mayor o menor grado de especialización, si querés. Pero en toda persona hay alguien capaz de escribir algo digno de leerse. Tiene que tener una oportunidad. Me parece que nosotros deberíamos circular más en los otros sectores sociales. Me parece que las escuelas son fundamentales. O sea, un buen profesor es un héroe, no justamente despreciado, que no tiene ni el prestigio social ni el salario que merece. Pero un buen profesor salva vidas. Un buen profesor la salva porque te hace interesarte en algo fuera de vos, ¿no? Y me parece que eso, ¿viste? No sé qué más podría hacerse. Le preguntamos a todos, empezó siendo, ¿qué libro recomendarías? Pero la verdad que es un poco arbitrario pedirle a alguien que recomiende un libro sin saberlo. Entonces hemos ido transformando esto a la idea de qué colección, qué parte de un catálogo, qué literatura uno podría recomendarle a alguien que se inicia en este viaje de descubrimiento de literatura. O qué política, digo, venimos hablando de esto, ¿qué política pública uno puede hacer para favorecer la experiencia de encontrarse con un libro? Bueno, como se hacía hasta hace poco, y no sé si se sigue haciendo, la compra de enormes bibliotecas para las escuelas, la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, pero la obligatoriedad efectiva. Así como si yo no pago impuestos, vienen y me llevan a Encana, si yo no voy al colegio, que vengan y me llevan a la escuela. Porque obviamente no estoy en posición de, digo, yo tengo de 6 a 18, probablemente no esté en posición de hacerlo por mí mismo. Vení, llévame. Así como lo haces, me perseguís con los impuestos, por ejemplo. Hay mucho de política pública ahí, ¿no? Creo que eso. Y después, yo, si yo tuviera que manejar un programa, empezaría por lo más inmediato y parecido a los chicos, lo que habla la lengua más semejante, si querés. Mariano Blatt. Ponele. No empezaría por el Quijote, que a mí me encanta, pero si vos le dices el Quijote a una persona de 12 años, esa persona no agarra más un libro en su vida, porque es muy difícil de leer a esa edad en ese momento. Pero si empezás por literatura argentina contemporánea, y los chicos van a entender de qué se trata, se van a entretener, se van a enganchar. Y a partir de ahí, sí, vamos al universo, ¿no? No hay que quedarse ahí, digamos, todo el universo es nuestro, no hay que limitar nada, pero empezaría por lo más cercano. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por haber venido. Bueno, los esperamos la próxima en charlas de feria. Muchas gracias. Gracias.